La determinación de la reina es voraz Vamos a trasladar 15 toneladas Las cuales ya están llegando a Venezuela Esa mujer nos va a robar el mercado Brindemos por mis nuevos enemigos Y le pondrá un alto a sus adversarios Si nosotros recibimos otro atentado en mi contra La respuesta va a ser la misma Pero multiplicada y en donde más les duela La reina del sur, lunes a jueves Por zona 5